Sigue el mal ambiente en Barcelona por todo lo que ocurrió en la eliminación del equipo contra el Eintracht de Frankfurt. Veremos la primera medida que ha tomado Laporta tras ver como más de medio Camp Nou estaba lleno de seguidores alemanes. Veremos que 5 jugadores son los que han sido señalados por la eliminación del equipo y más noticias del Barça. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia. Vamos a ver los 5 jugadores señalados en el Barcelona tras la debacle en la Europa League. La sorprendente eliminación del FC Barcelona ante el Eintracht Frankfurt en el Camp Nou repleto de aficionados alemanes ha dejado varios aspectos importantes sobre la mesa. El más evidente es que la Secretaría Técnica deberá trabajar en el próximo mercado veraniego para reforzar la plantilla si quiere competir por todos los títulos en la campaña 22-23. Sin embargo, otro factor que quedó expuesto fue el desempeño de algunos jugadores del primer equipo. Algunos han tenido actuaciones para aplaudir durante la temporada y simplemente no fue su noche. Otros tienen su nombre escrito en la rampa de salida, por lo que una limpieza de vestuario podría ser inminente después del fiasco de este jueves. El primero de la lista es el estadounidense. Con 21 años, su fichaje desde el Ajax lo posicionaban como el lateral derecho del futuro. No obstante, sus continuas lesiones le han llevado a perderse partidos importantes en momentos cuando Xavi Hernández más le necesitaba. Pese que el entrenador le colocó ante los alemanes en la segunda mitad, quedó retratado en el tercer gol que sentenciaba la eliminatoria. Es por esta y muchas razones que el legarense prefiere optar por un veteranísimo de 38 años como Dani Alves. Inclusive, ha colocado en ocasiones a Ronald Araujo como jugador por banda antes que al norteamericano. Lo que le deja en una situación comprometedora de cara al futuro. Oscar Minguesa, otro más que tiene el cartel de salida. Su titularidad sorprendió a muchos tras muchas semanas sin disputar ningún encuentro, pero la falta de laterales derechos exigió al máximo al entrenador. El catalán volvió a ser superado en repetidas oportunidades en defensa, pese a tener la ayuda de un activo, Ousmane Dembélé. Su presencia en el proyecto deportivo de Xavi Caduca en verano, donde deberá encontrar otro destino, ya sea como moneda de cambio en una operación o en condición de cedido. Adama Traoré, su fichaje ilusionó a la afición en el mercado invernal y su desempeño en el primer mes con la elástica blaugrana le aseguró un puesto dentro de las alternativas del técnico. No obstante, sus últimas semanas no han sido las mejores y no parece estar en la misma sintonía que los compañeros. Al día de hoy, su continuidad no está asegurada y todo apunta a que el club solo considerará retenerle con una ampliación de su sesión o con un intercambio de futbolistas. Eric García, segundo partido consecutivo en la que comete una infracción dentro del área. Su campaña ha sido irregular, con actuaciones impresionantes como el 0-4 ante el Real Madrid o con otras para el olvido como frente al Eintracht. Eric está en la lista de jugadores que continuarán y serán importantes dentro del primer equipo, aunque eso no significa que no deba competir por la titularidad. Con la incorporación de Andrea Christensen y la renovación de Ronald Araujo, su permanencia dentro del once inicial está en duda. Jordi Alba, el eterno lateral del Barça. La gran cantidad de minutos que ha tenido en la campaña le han terminado pasando factura ante el conjunto germano y es por ello que el club debe reforzar su posición a como dé lugar. Actualmente, el equipo no tiene un recambio natural de garantías para el costado izquierdo, lo que asigna un deber importante para la Secretaría Técnica durante el próximo mercado estival. Vamos a hablar ahora de la primera medida que ha tomado Laporta tras ver cómo el Camp Nou se llenaba de seguidores alemanes. El FC Barcelona recordará el 14 de abril de 2022 como un día triste en su historia. Más allá de la eliminación de la Europa League ante el Eintracht Frankfurt, el club lamenta el bochorno ocurrido en la venta de entradas para el partido, ya que cerca de 30.000 aficionados alemanes lograron ingresar al Camp Nou cubriendo de blanco la tribuna del Templo Kulé para sorpresa de jugadores, cuerpo técnico y los millones de espectadores alrededor del mundo. Por ello, Joan Laporta informó este viernes que a partir de la próxima temporada las entradas para cualquier competición internacional que dispute el Barça se venderán de manera nominativa. No lo hemos querido hacer nunca porque incomoda y molesta a los socios que tienen una conducta correcta, normal y corriente, expresó el mandatario, quien aseguró que el club no vendió entradas a la afición del Eintracht. Este viernes el club hizo oficial el ingreso por la venta de entradas del partido del jueves ante el Eintracht, un dinero de Judas que pasará a la historia como uno de los momentos más bochornosos en la historia del club. Según lo informado por Elena Ford, vicepresidenta institucional del Barça, la taquilla del partido de cuartos de final del Europa League dejó 3 millones de euros en las arcas culés. Es un dinero que nos sabe muy mal, expresó Ford a la cadena CER. Al respecto, Laporta aclaró que el club puso 34.440 entradas a la venta con restricciones, ya que no podían ser compradas con tarjetas de crédito alemanas ni con una IP germana. Sin embargo, los socios que tienen prioridad en las primeras 24 horas de venta, aprovecharon para venderlas a los aficionados alemanes que se encontraban en la ciudad desde el día miércoles. Asimismo, el presidente Kula indicó que de los abonos ocupados 37.746 también se detectó una evidencia y es que parte de esos abonos fueron también a manos de aficionados alemanes. En ese sentido, socios y abonados fueron los encargados de vender las entradas a los fanáticos del Eintracht, quienes en principio solo tenían 5.000 asientos autorizados en el Camp Nou. Pasamos vergüenza y fue un día triste por el resultado y por lo que sucedió, por lo que respecta a la asistencia de tantos alemanes al estadio. Esperamos el lunes de Pascua contar con el máximo número de barcelonistas ante el Cádiz, puntualizó Laporta. Seguimos con la controversia de los seguidores alemanes en el Camp Nou y es que incluso el Eintracht de Frankfurt se ha pronunciado al respecto. Axel Hellman, portavoz de la Junta del Eintracht de Frankfurt, aseguró que el Barcelona no tiene culpa de la presencia masiva cercana a los 30.000 de aficionados de su equipo en el Camp Nou. Fue una gran sorpresa para mí que 25.000 aficionadas entraran al estadio, aunque oficialmente solo recibimos 5.000 entradas. Y quiero decirlo nuevamente en términos inequívocos porque también hubo algunas voces negativas en Barcelona sobre cómo puede ser eso. El FC Barcelona no tiene la culpa aquí, indicó a los medios del club germano. Nuestros aficionados obtuvieron entradas de todas las formas inimaginables. Ustedes como club no pueden controlar eso. Nuestros fans son los más creativos cuando se trata de conseguir entradas de cualquier forma que puedan. Eso fue y siempre será así, apuntó. Hellman se mostró convencido de que su hinchada responderá de la misma manera en la visita al West Ham en semifinales. Cree que habrá subido el precio de los vuelos a Londres, pero aún así aseguró que saben cómo abordar las cosas logísticamente. Hay muchas formas de llegar a la isla. Vamos a hablar ahora de las palabras del expresidenciable del Barça, Tony Freysa, sobre Nkunku. Christopher Nkunku es el jugador de moda en Europa. Ante el Atalanta, el atacante del RB Leipzig, volvió a brillar con un doblete que llevó a su equipo a las semifinales de la Europa League. Mientras el francés se lucía en Bérgamo, Tony Freysa pedía su fichaje presumiblemente para el Barcelona. El que fuese candidato a la presidencia azulgrana no dudó en poner su nombre encima de la mesa. En su perfil de Twitter, Tony Freysa, publicó un breve pero claro mensaje sobre el atacante de 20 años cuando éste marcó su primer tanto. Nkunku es el fichaje. Para la expresidenciable, parece que el francés debe ser una prioridad ante que los Lewandowski o Haaland que tanto tiempo llevan sonando. No es un 9 puro, condición que hace que sus números den aún más miedo. Lleva 30 goles y 15 asistencias en 43 partidos oficiales este curso. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!